Ríos, Cari, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Un llamado de atención a los papás a estar muy atentos al momento de acudir a las playas porque vamos a presentarle un caso que va a llamar a muchos a la reflexión. Están deteniendo justamente a un sujeto que trató de captar a un menor de edad y él se encontraba acompañado de sus padres. Justamente vamos a conversar con la madre del menor de 8 años. Señora, bienvenida a Latina Noticias. Lamentamos lo que ha sucedido, pero cuéntenos, por favor, qué fue exactamente lo que pasó con su menor. Bueno, el niño estaba jugando junto con otro niño y el sujeto se le acercó a jugar con ellos. El otro niño se va y queda mi hijo. Se le cae un anillo y él empieza a decirle que lo va a ayudar a buscar el anillo. Este adulto que es totalmente desconocido. Desconocido para nosotros porque es la primera vez que lo vemos. Luego de esto, él le dice, empezó a preguntarle cómo se llama, dónde vives, cuántos años tienes, con qué viniste. Y a la misma vez invitó a mi hijo a que fueran a ver un barco. Este, no sé, no hubo ningún contacto que le hiciera nada, pero intentó secuestrarlo, pues, porque él no tenía derecho de pedirle a él. No tiene por qué llevarse a su menor. Exactamente, no tenía por qué pedir que se quería ir con él, pues. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que el menor se estaba ayer? Porque mi esposo estaba atento a lo que él estaba haciendo, pues. Y en lo que mi esposo vio que él iba caminando, mi esposo se les pegó atrás y fue que lo llamó a él. Pero él, este, ni siquiera se acercó a decirle a mi esposo nada, pues. O sea, para mí se lo quería llevar. Ajá. Claro. ¿Qué explicación le dio? Porque han estado un buen rato... No ha dado ninguna explicación. Solamente dice que sí, que lo invitó al barco, que lo tuvo a busco un anillo, pero no dice más nada. O sea, no da los motivos por el cual lo estaba invitando. Ajá. Exacto. Exactamente, ha aceptado que se lo quería llevar a pasear. Y justamente nosotros a mí le colocamos el micro y dice, sí, yo también tengo hijos, dice, pero yo lo quería llevar a pasear. Pero hay que ser claros, nadie tiene por qué llevar su menor de edad bajo ninguna circunstancia y menos aún... Si no nos conoce, o sea, es la primera vez que lo vemos. Queremos escuchar también la canción del acusado. Para que él venga a invitar a mi hijo a ir a ver un barco. O sea, no tiene por qué invitarlo a nada. Exactamente. Ni mucho menos le interesa cuántos años tiene, ni cómo se llama, ni dónde vive. Exactamente. Cari, vamos a escuchar, por favor, este desgraciado. Porque ellos van a colocar la denuncia formal. Y está justamente ya en el vehículo el detenido. Señor, ¿qué tal? Usted decía, ¿por qué usted pretendió llevarse este menor de edad? ¿No tenía por qué usted llevar? No, yo estaba, estábamos ahí jugando bolivol. ¿Y por qué se lo quiso llevar? No, llévalo no, porque había una lancha. Yo le mire, miremos esa lancha nomás, yo no me lo voy a llevar ni nada porque había... ¿Por qué quería llevárselo a pasear una lancha? ¿No tiene sentido? Bueno, a ver, el señor igual reafirma que se lo quería llevar a pasear, que no se lo quería llevar a ningún lugar, solamente a pasear a la plancha, a la lancha. Pero eso no es justificación alguna. Hace unos instantes nos decía incluso que tenía dos hijos, que no había razón para hacerle daño, pero esa no es la circunstancia. Ahora, conversando con el personal de seguridad, justamente nos precisa que muchos niños justamente en el ajetreo y tanta gente en Aguadulce y en las playas de la Costa Verde, se pierden a diario cuantos. Vamos a conversar justamente con Carlos Felipe, a su gerente de seguridad ciudadana. De hecho, Ríos, bienvenido a Latina Noticias. ¿Cuántos niños a diario, un fin de semana, pueden llegar, digamos, a desaparecer por unas horas, por justamente tanta gente que llega a ese punto? Sí, miren, Aguadulce es una playa bastante concurrida, perdón, y en fines de semana hemos llegado a picos de hasta de 90 a 80 niños perdidos, ¿no? En los días de semana fluctúa entre unos 40 y 50. Entonces, nosotros exhortamos a que los papás cuando vengan a la playa, por favor, no pierdan de vista a sus niños. No solo porque puede ocurrir una desgracia como que puede ahogarse, ¿no?, en la playa, por la aglomeración de personas que hay en la parte de la orilla, sino que también hay como este individuo, ¿no?, que puede quizás atentar contra la vida de nuestros queridos. Ahora, este tipo de denuncios de personas que, digamos, tratan de hacerse amigos de los niños y de llevarlos a pasear, ¿se ha presentado antes en la playa Aguadulce, en las playas de Chorrillo? Ya, este es más o menos, aparte ya la tercera vez que ocurre, ¿no? Ante eso, nosotros como municipalidad y la gerencia de seguridad ciudadana hemos colocado aproximadamente algo de 200 serenazgos en toda la playa, personal de fiscalización, una cantidad de 100 personas, movilidad urbana, como 60, y paramédicos de defensa civil que están en toda la playa en cantidad de 40. Entonces, nosotros hemos desplegado mucho personal para poder brindar la tranquilidad y las garantías a todo el personal de bañetas que viene a la playa de Aguadulce. Muy bien, en todo caso, usted ya conociendo que tantos niños a diario, digamos, se pierden por unas horas y que hay escenarios en las que incluso adultos tratan de llevárselos por allí. Por favor, la recomendación a los padres de familia que nos están viendo en estos momentos. Sí, bueno, yo exhorto y recomiendo a los papás que, por favor, tengan cuidado con nuestros menores de edad, con nuestros menores hijos, ya que, como le digo, no solo viene personal de Chorrillos, esta playa es concurrida y es visitada por personas de todo Lima, ¿no? Entonces, es importante que nosotros mantengamos un plan familiar cuando vengamos a la playa y sepamos dónde van a estar nuestros hijos y darles las recomendaciones, aún así sean pequeños o no, para que no se alejen y no hagan caso a personas extrañas a nuestro círculo. Muy bien, muchas gracias al subgerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos, Carlos Felipa. Entonces, ya está el llamado de atención para que la familia tenga un plan para ir a la playa, ver quién se va a responsabilizar de los menores y no perderle de vista justamente a tanta gente que llegan a la Cosa Verde para pasar, pues un día de playa tranquilo, ¿no? Hay que ser bastante responsables con los menores para evitar ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Cari, por esta información. De hecho, los padres de familia, las personas adultas que van a la playa con los niños tienen una labor muy importante y, claro, uno quiere relajarse, pero hay que estar atentos, viéndolos constantemente a los pequeños, porque puede ocurrir lo que hemos visto. Un extraño, de pronto un hombre viene y se acerca a un menor de edad. ¿Con qué intenciones se va a acercar a un menor de edad para llevarlo a pasear nada más? En esta oportunidad, el auxilio ha sido inmediato por el papá, que estaba mirándolo, menos mal, y había personal de serenazgo de la municipalidad de Chorrillos, personal de seguridad, que ha podido dar el apoyo a esa familia.